Bueno, buenas tardes, días, noches, dependiendo del momento en el que veamos este video. Nos encontramos acá desde la ciudad de Buenaventura, desde el bello puerto del mar. Aquí nos encontramos con nuestro amigo Juan Albeiro Kundumir Riacos, vicepresidente de la Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiano y coordinador del Comité de Territorio y Derechos Humanos, hijo de Doña Carmen, ¿no? Exactamente, y de Don Camilo. Y de Don Camilo. Nos encontramos acá porque nos va a dar una pequeña mirada, una pequeña percepción del momento histórico que estamos viviendo como país, desde el momento histórico de compromiso con la paz, con la reconciliación, con un nuevo futuro, con un nuevo camino. Y nos va a ayudar a ir dándonos miradas desde su campo de sociólogo, de lo que ha sido el proceso de paz, de lo que han sido los acuerdos de La Habana y de lo que ha sido la implementación del acuerdo. Bueno, muy buenas tardes. Así como está muy bien hecha la presentación, me dijo Doña Carmen, me dijo Camilo Kundumir. Y sí, ¿no? Acá desde el Pacífico, desde Buenaventura, desde la Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana, CEPA Buenaventura, esto, tenemos mucho que decir frente al proceso de paz, ya. En todo caso, hoy ya hay una especie de aceleramiento que todo el mundo quiere decir posconflicto. Y estamos en el Pacífico, hoy no podemos hablar del posconflicto, es más posacuerdo, es más acorde con la realidad, ¿sí? Y posacuerdo, hay también una irruptiva, era posacuerdo antes del plebiscito y posacuerdo después del plebiscito. Así es donde nosotros hoy como comunidad negra, como comunidad negra procolombiana, todavía estamos esperando esto de la implementación del capítulo étnico, ¿sí? Entonces, que si hay que hacer una discusión, uno como persona del Pacífico, como negra procolombiana del Pacífico, esto, todavía estamos a la espera del tema de implementación, fras, fras, para todo, menos para el capítulo étnico. Y es muy interesante porque en sí es el capítulo, digámoslo así, o el pedazo de la torta que mejor debemos reclamar y por el cual debemos mejor luchar. En este sentido, una primera mirada, una primera palabrita, ¿cómo te pareció el proceso? Pues, realmente, Colombia lo necesita, ¿sí? Colombia necesita el proceso de paz, Colombia necesita que este grupo armado, que es casi una presencia de hace mucho tiempo acá en el Pacífico, se salga, se quite, ya igualmente quitarle como ese, como si dice, investidura política armada, que de alguna manera, coacionó por mucho tiempo al Pacífico, y ellos nunca fueron autoridades acá en el Pacífico, ellos simplemente fueron personas armadas que intimidaban a las comunidades y a muchos líderes, ¿sí? Entonces, ellos acá no fueron, como decir, esos grandes líderes que se quieren mostrar, ellos acá fueron unos actores armados de un conflicto que no hacía parte de las comunidades negras, de las comunidades asentadas en el Pacífico. Pero, el hecho histórico de que se cese una guerra de más de 50 años, eso es inmemorable, eso lo aplaudimos, hasta lo acompañamos. Entonces, decir que eso se va a acabar, entonces nosotros desde allí estamos de acuerdo con el proceso de paz. Desde allí nosotros, como negros afrocolombianos, decimos, nos van a quitar esta pesadilla, nos van a quitar este que nos quiere mandar y colocar una lógica que no es propia, ¿sí? Y como dice Marcos Garvey, esto, nosotros negros, los afrodescendientes, debemos, no debemos de coger luchas o peleas ajenas. Entonces, desde allí es como un paso, una mirada, un nuevo horizonte, que uno dice, ah, bueno, podemos seguir nuestros procesos políticos, podemos seguir nuestros procesos de vida, nuestros proyectos de vida, sin un ator armado que no esté allí subyugado. ¿Qué mirada o qué percepción te dan como esto? Que se suba un presidente por la paz, pero que también hayan también unos elementos y unas personas que hacen una lucha totalmente distinta. Bueno, ahí nos encontramos con, como decir, la doble moral de la ultraderecha colombiana, ¿sí? Entonces decimos, ah, Ordoñe es muy conservador, yo sé, en primer imaginario como dice, si es conservador, epa, debe estar en contra de la guerra, ¿sí? Es muy pacifista. Entonces nos encontramos con las iglesias evangélicas en su momento, con el tema del plebiscito. Uno no entendía en muchos espacios cómo las iglesias, cómo unas iglesias que dicen ser cristianas están a favor de la guerra, ¿sí? Pero, pues, lo que tampoco podemos olvidar es que, pues, está en un proceso de lesiones, ¿sí? Entonces, desde luego, los otros candidatos, pues, van a tener, como decir, la necesidad de virtual, ¿sí? De decir, lo que las propuestas de este señor no son tan coherentes o no deben ser así, solamente por el interés político. Lo real es acá. Hay unas economías ilícitas que justifican el accionar de otras economías que van en contra del pueblo, como decir, esta industria armamentista, la compra y venta de armas. Esto es un monopolio de la ultraderecha, de los más ricos de Colombia. Entonces, al haber un proceso de paz, obvio que hay que desmontar esas economías, tanto las ilícitas como las economías perversas, pero que son lícitas, ¿sí? Entonces, desde allí los más afectados van a ser los más ricos de Colombia, que son los que tienen el monopolio. Entonces, desde allí uno ya empieza a entender el por qué hay tantos ricos, como decir, comprando medios de comunicaciones, comprando, como decir, a líderes y a lideresas, porque también hombres como mujeres, esto, inyectándole una cantidad de recursos para que digan, la paz es mala, la paz no debería ser. Así como hay hombres como mujeres que han sido portados por estos grandes terratenientes, grandes emporios económicos que hoy tienen el monopolio de las armas, tienen el monopolio del negocio de compra y venta de armas, igualmente de uniformes, que al haber un proceso de paz van a ser los más afectados, porque esas economías, como son perversas, no son economías que van a desaparecer. Entonces, desde allí uno que no hace parte de esa dinámica, pero que sí está sufriendo el rigor de la violencia, porque sí, los bombardeos son en los territorios étnicos, las expresiones aéreas son dentro de los territorios étnicos, donde los más afectados son los cultivos de pancoger, así como se denunció en muchos espacios desde Pastoral Afro-Colombiana, en donde no entendíamos por qué para quemar una hectárea de coca tenía que, como decir, llegar a varias comunidades desde nuestros ríos y hacer la expresión aérea, afectando especialmente los cultivos de pancoger. Entonces, en su momento, los análisis que hacíamos era más en función de, uy, ellos nos quieren tener con hambre, porque si la coca está tan lejos, ¿por qué tiene que caer el glifosato en los techos y en los cultivos de pancoger? En una palabra, ¿cómo definirías al expresidente Aldo Rubio Vélez? Uy, yo, esa, ay, con ninguna palabra, no me voy a ceder, eh, contradictorio. Andrés, expresidente Andrés Pastrana. Uy, este me queda mucho más, pero es como decir, porque la fase con la que lo definiría sería muy coloquial, ya, y podría solucionar hasta buscar, ya, pero lo que sí podría decir es que es un acomodado. Acomodado. Fidel Castro. Un gran líder, ¿sí? Digo, un gran líder que no se vendió nunca al capital. Entonces, sostener y hacer una hazaña como la que hizo durante toda su vida y sostenerse con vida, que fue lo que no pudo hacer, no pudo hacer muchos líderes, tanto afro como líderes de izquierda o progresistas, pues realmente un gran líder. ¿Sabes? Un gran ideólogo. Eh, Timoshenko. Pues, ahí yo ya choco. Es, eh, digo yo, un guerrerista. Iván Márquez. Eh, digo yo, que ideólogo, guerrerista, nada más. Pastor. Pues, de pastor, eh, dentro de las discusiones del capítulo étnico, él aparece con una frase muy importante. Nuestros hermanos que estuvieron allí en La Habana, en la construcción, lo dicen es, gracias a pastor, este pastor arape, el señor, fue el que dijo, si no está el capítulo étnico, si no incluyen el capítulo étnico, esto, todavía no podemos ir a la, a la piedra. Es decir, eh, es un ator armado. Entonces, como ator armado, pues no, no entra dentro de la homilónica de vida negra. El capítulo étnico, ¿cuál es el capítulo étnico? Juan Manuel Santos. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. ¿Y desde la paz? ¿Desde la paz? Veámoslo desde la paz. Ah, Juan Manuel Santos desde la paz. Eh, no, lo, yo digo de que la paz, para Juan Manuel Santos, entra dentro del capricho de un niño riquito. ¿Sí? Un capricho que realmente nosotros necesitamos que él sostenga ese capricho. ¿Sí? Porque él no, yo, lo que puedo decir, lo que puedo decir es, pero él, dentro, ya siendo presidente, y la, y la, la historia de, de ser lo más rico de Colombia, pues realmente no necesitaría de la economía perversa, que está inmersa en la dinámica del conflicto armado. Ha hecho muy interesante porque, copiándonos el programa de Yamida Mar, en una sola palabra, ha hecho como la presentación, digámoslo así, del proceso. Eso fue el proceso. El proceso fue La Habana, con unos garantes, con unos negociadores por parte del Estado, por un comité negociador por parte de las FARC, y el resultado de varios años en todo el proceso. ¿Cómo te pareció el primer acuerdo? Cartagena, varios presidentes, representantes, una ceremonia hermosísima, con un acuerdo que, que si uno leía las 260 y pico de páginas, recogía, recogía, mucho sentido y muchas necesidades del pueblo. ¿Cómo te pareció eso? O sea, ese momento histórico para el país. Bueno, allí nos faltó un poquito el tema de, para que nos salieran las ladrinas. ¿Sí? Porque decíamos, bueno, uno habla de, en Colombia, con la par de 50, más de 50 años de violencia. Bueno, en el Pacífico hablemos del 80 y algo, para acá. ¿Sí? Que es que se habla de la presencia del Padre en este cordón. Pero, en menos de, como decir, de 40 años, de 30 años, esto, las afectaciones fueron tremendas. Especialmente en los dos periodos de Álvaro Uribe, en donde hubo, pues, las incursiones paramilitares y todo eso. Es como decir, hay incursiones paralelitares, las agresiones aéreas, los bombardeos. Todo eso se me vino a la cabeza y uno decía, uff, ya no va a haber más de eso. Entonces, ahí hubo un alivio. ¿Sí? Entonces, en el acuerdo firmado en Cartagena. En Cartagena, miremoslo desde la mirada del sociólogo. ¿Qué pasó? 2 de octubre del 2016. 2 de octubre del 2016. Bueno, allí hay un ejemplo claro de que los partidos políticos de Colombia no sirven para nada. Inicialmente no sirven tanto los de la izquierda como los de derecha, o los del centro, o los demagogos, pues. ¿Sí? Por lo que acá hay en terreno ningún partido hizo el subjuntivo de trabajo. No hubo el primer partido que en pleno haya hecho el trabajo. Otro, a otro que yo critico es a la Iglesia Católica, que en un momento tan coyuntural, dijo que estaba neutra. ¿Sí? La Iglesia Católica también fue neutra. O sea, la Iglesia Católica la pongo a la par de los partidos liberales, conservadores, y eso que los conservadores, había, como decir, uno que estaba en contra del proceso de paz, y eso sí se movió, eso sí trabajaba. ¿Sí? Entonces, están también los del cambio radical, están estos que hacen parte de la unidad nacional, que no hicieron el trabajo en terreno. Hubiera sido un proceso de elección o de destitución de alguno de sus candidatos, alguno de sus miembros, digo yo que ahí sí hubiesen hecho el trabajo. La misma presidencia hizo el trabajo, ya, o sea, la presidencia también hace parte de un partido político, por eso, digo, ninguno de los partidos que tenían la obligación de hacer las cosas, y hacer la promoción del SIC, hizo lo que tenía que hacer, por eso el resultado fue negativo. Y un resultado que ni el mismo Centro Democrático lo esperaba, por lo que vimos en la, como decir, en la audiencia esta que hace Álvaro Uribe, a los medios de comunicación, esto, pues, no tenía ningún discurso preparado en función de que hubiese ganado el nombre. ¿Ya? Desde allí se ve como decir, en una maquinaria que uno decía, hasta ellos se creían perdedores. Y nosotros que se copiaron tanto, que se sintieron tan, tan ganadores, no hicieron el trabajo. Y el resultado, lo único de agradecer del segundo acuerdo, yo sí lo manejo como el primer y el segundo, el de La Habana y el de, el de Cartagena y el del Teatro Colón, pues, por lo que hay que hacer, porque ahí sí hay una fratura, ¿sí? Y una fratura bastante grande por el tema de las impunidades, ¿sí? En el primero no había tanta impunidad. En el segundo sí hay más impunidad, especialmente para los militares, ¿sí? Una impunidad que en el primero no existía. Lo que sí nos tranquilizó cuando ya está el del Teatro Colón es que el capítulo étnico no lo tocan. Queda inamovible. Queda exactamente como está. Y ahí sí estamos como cogidos, como decir, de las maderas como para, uy, ¿lo van a tocar o no lo van a tocar? Bueno, no lo tocaron. ¿Sí? Entonces, y no lo tocaron, pero lo más feo es de que ya estamos en implementación, en uno que otro, y que otros que dicen que están atrasados, otros que dicen que no, pero porque hay muchas cosas que se tienen que dar y no se han dado, pero tampoco se ha tocado el capítulo étnico en la implementación. Entonces, no lo tocaron en el segundo acuerdo, pero tampoco, a la hora de la implementación, todavía tampoco, tampoco lo han tocado. Entonces, ahí se ha ido una preocupación grande desde los grupos étnicos, desde los pueblos negros de Colombia. Bueno, viene el Teatro Colón, viene la implementación, hay cosas concretas que han pasado. Dejación de armas, entrega de menores, irse a sentar en las zonas peredales. ¿Cómo has visto todo ese camino? Bueno, eso hace parte de la coyuntura, todo, todo. Por lo que uno dice, en el Pacífico falta mucho, tanto de dejación de armas, como en el tema de entrega de niños, el tema de que la misma FARC se ponga seria e invite a todos sus, a todos, como decir, sus combatientes, sus milicianos, y estos no los desconozcan, y también los invite a su fiesta de reinserción a la asociación. Sí, por lo que acá dentro de la realidad del Pacífico, encontramos que todavía hay muchas cosas que se dijeron y que no se han cumplido y no se ve la voluntad ni del gobierno ni de la FARC para que esas cosas cambien. Y en ese sentido, ya toca como aterrizar, digámoslo así. Estamos hoy a 30 de mayo, este gobierno está saliendo. Hasta ayer, hasta las 12 de la noche, con todo esto de la corte, todo esto del frastrado y todas esas cosas, ya la entrega de armas va a ser 20 días más. El tiempo de la presencia en las zonas peredales, si entiende más, este gobierno está saliendo. ¿Qué viene? Bueno, pues a Bichica eso sobra. Ya sabemos que si llega un barca ayer, esto no va a haber espacio, ya no creo que haya extensión, creo que haya, como decir, un lobby internacional en función del aporte o el acompañamiento a las zonas peredales, o que tanto las universidades públicas entren a padrinar zonas peredales. Realmente yo creería de que vamos a llegar a una zozobra. Termina este gobierno, el centro democrático tampoco va a ser una respuesta positiva al proceso de paz, Vargas Lleras tampoco. Entonces, eso sobra, eso sobra, que son los más opcionados para llegar, dado que ellos hacen parte de la dinámica clientelista de Colombia. Entonces, si ellos llegan, realmente va a haber una gran zozobra para el proceso de paz. Tú hablabas de un clientelismo, tú hablabas de partidos políticos, nació Voces de Paz con todos estos representantes, digámoslo así. Que la ultraderecha o esta sociedad de doble moral se racaba las vestiduras si iban algunos integrantes de las FARC al Congreso. Pero no nos hemos racado las vestiduras, con tantos que han pasado, que son peores, que de pronto esta gente que está tratando de volver a la sociedad y decir, perdónenos, nos equivocamos, queremos hacer algo mejor. Tú decías, Vargas Lleras, Fernando Londoño en la Convención del Centro Democrático dijo, vamos a hacer trizas en el acuerdo y la implementación. ¿Quién serían los opcionados entonces? ¿O por qué no habría que votar? Si mañana fueran las elecciones, ¿por qué no habría que votar en ese sentido? Acá vemos una realidad en el mapa político de Colombia, o político en el sentido de partidos. Entonces vemos una derecha que está disgustada entre ella misma, que el presidente no va mucho con lo de la ultraderecha, por lo que ellos no están en función de su capricho, y a un capricho que de alguna manera nos interesa a nosotros como pobres, o como empobrecidos de Colombia. Entonces, hay entre la derecha hay como decir unas discordancias, pero la izquierda o los progresistas también están en la misma dinámica. Lo único distinto es que aquí en Colombia es más fácil que los superricos, que los ricos se pongan de acuerdo, que los progresistas o los de la izquierda se pongan de acuerdo. Entonces, desde allí, digo yo, no veo como decir un candidato fuerte. Si llega a haber una alianza entre, bien sea progresistas, polos y verdes, digo yo que podría haber una buena lucha. ¿Una buena opción? Lucha, realmente. Una buena lucha por llegar a una buena opción. Bueno, hablábamos en todo este camino, digamos así, de esta pequeña entrevista, de esta pequeña mirada, el lugar y el papel de las etnias, el lugar y el papel de las comunidades de minoría, de las comunidades ancestrales, de las comunidades afrodescendientes. Una pregunta ya más a lo de hoy, a la buena aventura, al camino. ¿Qué se ha hecho como corporación? Bueno, como Corporación Centro de Patronal Arto Colombiana, esto sin recursos, como esto que estuvimos apostando al CID, en todos nuestros espacios de formación, de capacitación, que fueron muchos, tanto en el diplomado, como en los grupos de danzas, y igualmente dinámicas sociales dentro de los barrios y los sectores donde nos movemos, somos urbanos y rurales. Estuvimos en función de orientar al CID, orientar y mostrar las bondades y las capacidades. O sea, y la ganancia que tendríamos nosotros como grupo técnico, si el gobierno y la FARC le colocan de acuerdo, para que la FARC deje las armas y salga de acuerdo. ¿Y qué necesitaría buena aventura? Bueno, buena aventura inicialmente es que se nos reconozca el derecho a la consulta previa, inicialmente. ¿Sí? Y decimos una consulta previa, libre e informada, pero que sea libre e informada. ¿Sí? Y desde allí todo sería por añadidura. Y digo, ¿por qué añadidura? Por lo que ya hay una implementación de una serie de megaproyectos, los cuales no tienen la participación, no se ven, no se ven por ningún lado, la participación de los grupos técnicos, tanto indígenas como afro, y son los más afectados, porque las dinámicas sociales van a ser interrumpidas por estos megaproyectos. Y aquí venga proyectos que también hacen parte de ese conglomerado de la implementación en los acuerdos de La Habana, que es lo que se dice, que va a traer más inversión social, más inversión extranjera. Y si va a traer inversión extranjera, entonces ya sabemos que los sitios que van a quedar sin un ator armado que lo impida, bien sea por la explosión y lo que resten, van a ser los sitios donde están aceptados y las comunidades en el caso. A tu modo de ver, ¿quién ha cumplido más en este camino de la paz? ¿El Estado o la paz? Pues, lo real es que la FARC tiene mucho más que perder que el gobierno al paso en debajo. ¿Sí? Por lo que el gobierno hoy está tanto con su capricho, pues mañana no llega otro, entonces el gobierno hizo hasta el gol inferior. Pero la FARC hoy, una reversa, no tendría, como decir, un apoyo internacional o un acompañamiento dentro de su dinámica de resistencia o de querer cambiar el sistema político. Yo diría que ¿quién ha hecho más la paz? Se celebraba el aniversario, ¿no? Cuando nacieron en Marquetalia, Tolina, y lo celebraron en un contexto distinto, en un contexto muy distinto. Una realidad es que van a ser gobiernos, van a ser políticos, van a llegar a las alcaldías, gobernaciones, presidencias, si el futuro se lo tiene así preparado. Como en su momento algunos militantes del M19 han llegado a este gobierno. Gustavo Petro, pues, auxiló a la alcaldía de Bogotá, uno de los más grandes puestos en la política colombiana. ¿Qué mirada o qué palabra te merece el socialismo, el marxismo, el comunismo? ¿O más directo? ¿Votarías por Timochenko, votarías por Iván Marte, votarías por Santrich, votarías por Pastor, votarías por alguno de estos representantes de la paz? Sí, si no, si no está, como decir, uno de estos que ya no mostraron, como decir, una posición, y una entrega por las comunidades, bien sea un petro, un robledo, esto, si no están ellos, yo sí podría votar, votaría por alguien de la paz. Y pues no, no veo mucho tapujo allí, esto, Jefe Mojica fue de los mejores presidentes del mundo. Y el más pobre. Y el más pobre, y también dicen que fue guerrillero. Entonces, ahí hay un común ejemplo de decir, no, ellos que sí tienen, como decir, el rabo de paja, normalmente tienen que hacer las cosas mejores. Sí, una pequeña presentación, de pronto nos faltaría más tiempo, y nos faltaría mucho más espacio para ahondar en estos temas. El compromiso es de cada uno. Todos tenemos que ponernos la camiseta. Tú decías algo que en su momento llegó a ser vergonzoso. La Iglesia Católica se mantuvo neutra. Pero dentro de la Iglesia, muchos y muchas se pusieron la camiseta. Un caso fue el arzobispo de Cali. El arzobispo de Cali, con toda esta zona de la Iglesia del Pacífico, se puso la camiseta. Muchas comunidades religiosas nos colocaban la camiseta. Yo pienso que esta última pregunta sería, ¿a qué estamos llamados? Cada uno, cada individuo, cada hombre y mujer de este hermoso país, ¿a qué estamos llamados? Bueno, inicialmente nosotros como grupo étnico estamos llamados a resaltar nuestra identidad. Que somos, somos pacíficos. Y como pacíficos que somos, debemos estar en función de la reconciliación. Ese es el llamado. Ahora, estamos en función de la reconciliación. ¿Qué necesitamos para llegar a la reconciliación? Claro está, según la propuesta que tenemos como maestral afrocolombiano, se paga una aventura, que es la reconciliación inicialmente con el territorio. Y esta reconciliación con el territorio está enmarcada en que necesitamos que estos afro, estos indígenas que hicieron parte de esa fila, inicialmente entren a reconciliarse y a entrar en sintonía con su entorno, con su territorio. Y ya sabemos que el territorio es la vida, y la vida no es posible sin el territorio. Y ellos que no estuvieron en función de la vida, por estar haciendo parte de la fila de las FARC, hoy necesitan reconciliarse con el territorio. Eso es hacia adentro, hacia el combatiente, y cómo a este combatiente que sí acepta la reconciliación con el territorio, cómo nosotros acogerlo de nuevo en nuestras comunidades, en nuestras dinámicas sociales, en nuestras agrupaciones culturales, en nuestro entorno, en la casa, en la calle, cómo dejarlo, como decir, darle la bienvenida, como un hermano no armado, un hermano de igual. Esa es la invitación, la reconciliación. Pero dos estados de reconciliación. Primero con el territorio, y después la reconciliación con el hermano. Jesús Albeiro Cundumí. Juan Albeiro. Juan Albeiro Cundumí Riascos. Hijo de Doña Carmen y Don Camilo. Sí, exactamente. Bueno, te agradecemos por el tiempo, por tu mirada, y sobre todo por lo que como corporación, y como persona estás haciendo. Que Dios te pague. Gracias. Juan Albeiro Cundumí Riascos. Gracias. Gracias por ver el video.